Está convencido que me tiene traumada Va a quedar dolido cuando le diga que no quiero na' Yo quiero seguir en mi vacilón Saliendo y bailando este reggaeton A mí no me hablen de relación No soy culito de nadie Yo quiero seguir en mi vacilón Saliendo y bailando este reggaeton A mí no me hablen de relación No soy culito de nadie Y ahora anda diciendo que no quiere na' Después que me pegó esa tremenda palia Me dejen visto los mensajes del WhatsApp Después que le pagué el semestre en la universidad Con el cuento de que la mamá se enfermó La muy indigna me bajó de un millón En diciembre la ropa y la fuerte extensión Y ahora anda diciendo que no anda en relación Yo pagando jean y alimentación Me dejó todo pelado y sin derecho ese bombón Me enamoró y perdí la misión Ajá, me dio la depresión No, yo quiero seguir en mi vacilón Saliendo y bailando este reggaeton A mí no me hablen de relación A mí no me hablen de relación No soy culito de nadie Yo quiero seguir en mi vacilón Saliendo y bailando este reggaeton A mí no me hablen de relación No soy culito de nadie ¿Y quién te dijo que yo quiero una relación? Yo lo que quiero es que tú vengas pa' mi cama Pa' ponerte en posición Yo también vivo de vacilón en vacilón Y que bailemonos todos juntos Mami, este reggaeton No quiero encartes en mi vida Quiero comer a la carta Las mujeres de hoy en día Pista de que ellas son santas Pero mentira na', tú me quieres charla Y ya me sé, es un juego Bien tirada, Biblia y yo que soy ateo Pensó que ganaba y le corté de primero Pobre de mi amiga, se le fue el pendejo Y eso le dolió, le dolió, le dolió Aprovechada su atrevida Parece buena, pero es mentira Ella pota fuego, la muy indigna Puro tiling, tiling y al final te esquiva No andan gente, mi soltería vale por mil Vienen con su parla y no saben mentir No quiero escuchar lo que van a decir Llegan donde estoy y no se quieren ir Nos vestimos lindas y salimos No perdemos y nada decimos Disfrutemos que igual pa' morir ya nacimos Y si se trata de novio no existimos Mi felicidad no depende, no De ningún baboso Déjeme tranquila Que mi soltería la paso sabroso Yo quiero seguir en mi vacilón Saliendo y bailando este reggaeton A mí no me hablen de relación No soy culito de nadie Yo quiero seguir en mi vacilón Saliendo y bailando este reggaeton A mí no me hablen de relación No soy culito de nadie Na-na-na-na-na-na-na-na-die Na-na-na-na-na-die Na-na-na-na-die No soy culito de nadie